Ya, me avisa. Buen días, mi nombre es Ana Yelisa Lora, soy paciente de Manuel Díaz, tengo 28 días de operada. Me hice una liposcultura con un poquito de relleno en los glúteos y estoy súper encantada con los resultados. Les recomiendo a todas las que se quieran tener este cuerpazo que yo tengo. Vengan acá que no se van a arrepentir, yo estoy fascinada con los resultados y les recomiendo a todas ustedes que vengan con el doctor y segan este mismo cuerpo.